Tú me dices, me voy a poner aquí que me va en la cara, tú me dices, me lío al clasificarlo a sustantivo. Y yo te pregunto, ¿pero te has estudiado la teoría? Y tú me dices, no, ¿por qué no? No hace falta, ¿no? O sea que tú, para arreglar un coche no te hace falta hacerme lo que es la junta de la trócola, ¿no? No, no, tú vas a abrir un coche y aunque no sepan nada, tú lo arreglas. No, antes de hacer algo, te tienes que aprender lo que es. Antes de cambiar una rueda, ¿qué es lo que tienes que saber? Primero lo que es una rueda. Y no va a cambiar la rueda. ¿Qué es una rueda? ¿Qué es una rueda? Entonces, alguien, yo digo, yo digo que hay gente que por lo que sea no le gusta explicar teoría y yo qué sé, no dan énfasis en clasar conocimiento de la teoría y la importancia que tiene pasar a hacer los ejercicios. Yo no puedo arreglar un bate, si no se los doy un bate. Y si no conozco las herramientas, tampoco puedo arreglarlo. Entonces, la teoría son las herramientas. Si no tienes las herramientas, luego no sabes hacer el ejercicio y luego no se sabe porque se cree que te ha entendido bien y no está entendido bien. Entonces, el ejercicio está para comprobar si lo has entendido bien. Y si te traslapa, a lo mejor es que no lo han tenido bien. Pero eso se hace antes, no después. Se hace el ejercicio y no me entera. No, primero me estuve en la teoría, me entero del ejercicio y ya no tengo ningún problema. Bueno, aquí hay masculino, femenino, singular, plural, común, propio, concreto. No, no, concreto, abstracto, contable, incontable, individual y colectivo. Antes, no después, antes de hacer el ejercicio vamos a ver lo que significa cada cosa. ¿Qué diferencia hay entre masculino y femenino? Que uno tiene pene y otro burro. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque se escribe distinto. En las palabras. ¿Ha dicho? La O por la A. Por ejemplo. La O por la A. O, si es actor ya no es la O por la A, es actriz. Pero es algo que tú tienes que saber. ¿Es un hombre masculino o femenino? ¿Vale? Astronauta. Pero es que hay neutro. No hay neutro español. No, hay palabras que no tienen masculino o femenino, que son las dos iguales. Astronauta. Astronauta. Yo me diré, el astronauta. O el miembro y la miembra. No. ¿Por qué no? La miembra. La miembra no existe desgraciadamente. ¿Por qué miembra? Bueno, en español se puede distinguir porque masculino termina con O y el femenino no. Aunque hay irregularidades. Actor, actriz. Esperador, emperatriz. Emperatriz. Enfermera. Enfermero. Enfermedo, señor. ¿Cómo? Enfermedo. Emperatriz, ¿no? ¿No diría? Bien. Emperseñado, hombre. Singular, plural. Uno indica que hay una unidad y el otro que hay mucha unidad. En español se le pone una es al final, ¿no? ¿Qué no? O es. Por ejemplo. Esquíes. Esquíes. ¿Cómo? Olas. Olas. No, olas. Hola. Hola. ¿Qué haces? Común o propio. ¿Qué diferencia hay entre un nombre común y el nombre propio? No, es de suyo y común que es de varios. No. Común es de una entidad que no tiene nombre. Por ejemplo, una piedra. O una tortuga. Pero si yo cojo a la tortuga y le pongo nombre, por ejemplo, Einstein o Word, que es de un nombre propio. Tienen para identificar realidades. Vamos al río. ¿Vale? Si tú lo conoces un río, está bien. Pero cuando empiezas a ver mucho río, para decirme, yo voy a tener que poner nombre. O al alquivir, o a las manzas, o al arranque, el padrón, el padrón. ¿Qué diferencia hay entre un nombre concreto y un nombre abstracto? ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Qué diferencia hay entre un nombre? ¿Qué? Que concreto, que tú lo puedes tocar, ya tú lo puedes ver allí. Por ejemplo, el amor se puede tocar o no? Sí. Sí. No. No. Te quiero ver. Es una idea. Pero el amor entre la mesta y tú no se puede tocar. Vamos a ver. ¿Y la belleza es concreta o abstracta? Ahí está. La belleza eres tú. ¿Qué es algo concreto? ¿O solo yo? Yo no. La belleza es abstracta, la idea de belleza. Ahora, que tú eres bello es algo concreto y opinable. ¿Se puede opinar? Contable o incontable. Contable que siempre contáis y contable que no se preguntan. Dime, ¿a lo contable? Contable o tal. ¿Y algo que es incontable? La leche. La leche. ¿Cómo vamos a contar? Tienes que usar otra palabra para contarla. Por ejemplo, un litro de leche, dos litros de leche. Cuatro litros de... El amor es abstracto e incontable. Vamos. Dime, me la estoy grabando, ¿vale? Es que no sé, igual te haces famosa en internet por tu risa. Yo no quiero saber. El dinero del oficio es lo que queda yo. Bueno. Yo quiero saber. Entonces, después de aquí, océanos. Océanos, ¿cómo es? Océano es abstracto. Yo no. Yo voy a poner aquí en masculino. El océano. El océano. ¿Es singular? No, es plural. ¿Es común o propio? Común. 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 Común, chiquillo. Común. El océano, atlántico. El océano, pacífico. El océano, atlántico. Pero lo océano es que es activado y la maniería. ¿Por qué? ¿Por qué? El concreto, abstracto. Ah, el concreto, hombre. Es contable, incontable. Es abstracto. ¿Astracto? No. ¿Astracto? Esa tiene mucho rediscutito. Eso tiene mucho rediscutito. Para mí es concreto. Yo puedo... ¿Tiene un puesto mal océano? Si puedo, si puedo. Puede llevar. Si puedo. ¿Contable y contable? Contable ¿Contable? O sea, el atlántico el atlántico lo puedes contar ¿Y es individual o colectivo? ¿Individual o colectivo? ¿Individual? No explica lo de individual y colectivo ¿Individual? No, ya vamos a ver. Hay palabras que indican a un grupo por ejemplo ¿Un grupo de perros qué es? Una manada Una perrera Una perrera es el sitio Una... Un conjunto de peces ¿Cómo se llama? Un banco de perros ¿Y un conjunto de alumnos qué es? Unos frilasos No, es una piara ¿Sabes lo que es una piara? Un conjunto de alumnos Un conjunto de alumnos Manada ¿Qué es una manada? Un conjunto de animales Es femenino singular 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 es común concreto contable y es colectivo ¿Por qué? Porque una manada está formada no El abstracto El abstracto porque tú ves los animales de la manada Te voy a dejar en medio del capo y le falta una manada de cocinillo y le falta una manada de cocinillo ¡Vamos! 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 No 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 Sueños que cuesta ución de cierta configuración de la neuronas en tu cerebro ¿Ahí ven? Entonces tiene una concreción a nivel neuronal ¿Qué? Que los pensamientos y los sueños son una concreción una serie de elementos químicos que están en tu cerebro que si no estuvieran no tendrían los sueños No sé físicamente lo puedes representar. Os ponéis cada uno a hacer lo vuestro, estoy con Carmen y con Álvaro. Es que creo que estais perdiendo el tiempo. El tema no me gusta nada tortillo. Que está muy bien, que te lo pasas muy bien, sí, sí. Me encanta que te lo pasas bien, pero tienes que estudiar. Sueños. Se pone contagio. No. Sí. Hay que ser individuo o colectivo. Volcán. Masculino. Singular. Común. Concreto. Contable. Amor. Amor. Juan, llevamos 10 años bajada y nunca habéis llegado con amor. Dice amorfa. Estoy bien nada de que estés concentrado. Con salón a tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo. Vamos. Te estoy explicando yo a ustedes, no a ustedes a lo vuestro. Que está muy bien que lo aprendáis y cuando os toque ya os lo explicaré a vosotras. No vayáis ni bien. Amor. Masculino. Amor. Singular. Común. Abstracto. Contable. Seguido o amor. Ahí está, depende de como te refieras. Yo voy a poner que es incontable. Individual o colectivo. Individual. Lluvia. Femenino. Femenino. Singular. Común. Abstracto. ¿Astracto? Hombre, te toca el agua de... Te toca el agua de... Es verdad. A ver, tiene razón. Es concreto. La lluvia te cae encima y te moja ahí. Más concreto. Contable. Contable. Se puede contar... Se puede contar o no se puede contar. Sí, una gota, una gota, una gota. Yo diría que no. Se puede contar... Ha llovido 10 litros por metro cuadrado. Tiene que poner una unidad. Y es individual. O es colectivo. Es colectivo. Si, ¿no? Tú lo ves así. Hay cosas que se pueden interpretar, Carmen. Si tú lo explicas. No pasa nada. Tú pones colectivo. Y tú dices, yo considero la lluvia como un conjunto de notas de agua. Por tanto, es colectivo. Se lo explicas y luego te dirás bien o más. Y así aprendes. Pero no pasa nada. Te puedo equivocar. Nerja. ¿Eh? Nerja. Neutro. 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 Singular. Propio. Concreto. Contable. Individual. Y también porque es abstracto, ¿no? Ya estamos. No es abstracto, Siquillo. Hombre, te toca a... No te ponas... 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 O sea, hay que tener problemas. Vamos a ver. Las palabras son abstractas por definición, ¿vale? Todas las palabras son abstractas. Ahora, ¿existe en la realidad algo que se llama Nerja que tú puedes tocar? No. Si. Entonces no es la palabra. Es a la realidad a la que se refiere la palabra. Lápices. Masculino. Prudal. Común. Concreto. Contable. Fundable. Está solo. Y hay un lápiz... Un lápiz individual. Lápices. No me estoy pensando. No, no voy a poner desconected. Lo digo así. Águilas. Masculino. Puta. Plural. Un lápiz... Común. Concreto. Constable. Y... Un águila individual, plural, individual. Tengo otras cosas.